Bienvenido a Abruzzo, una región italiana rica en maravillas por descubrir. Si buscas emocionantes aventuras, paisajes impresionantes y tesoros escondidos, estás en el lugar adecuado. Prepárate para un viaje inolvidable a través de los 5 lugares más espectaculares que Abruzzo tiene para ofrecer. Desde las majestuosas cumbres del Gran Sasso hasta las encantadoras playas de la costa de Itravoquí, desde antiguos pueblos medievales hasta reservas naturales vírgenes, Abruzzo te conquistará con su belleza auténtica e intacta. Aquí está nuestro top 5 personal de los lugares imprescindibles para visitar en Abruzzo. Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise. Es uno de los parques nacionales más antiguos de Italia. Situado en los apeninos centrales, cubre un área de más de 150,000 hectáreas, abarcando las provincias del Áquila, Frosinone e Isernia. Este parque es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, con paisajes impresionantes, una rica biodiversidad y una variedad de actividades al aire libre. El Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise alberga bosques, montañas, lagos, ríos y praderas. Dentro de sus límites, se encuentran muchas especies animales, algunas de las cuales son raras y protegidas. Entre ellas se encuentran el oso pardo marsicano, el lobo apenino, el rebeco de Abruzzo, el corzo y el águila real. El parque ofrece una extensa red de senderos para practicar senderismo que permiten a los visitantes explorar sus encantadores paisajes. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos tranquilos junto a los lagos y bosques hasta caminatas más desafiantes hasta las cumbres de las montañas. También es posible practicar equitación, ciclismo y observación de aves. Además de su belleza natural, el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise también es rico en historia y cultura. A lo largo de los senderos, puedes descubrir antiguos ermitaños, ermitas rupestres y evidencias de la antigua vida rural abrucesa. Roca Calasso. Es una antigua fortaleza medieval ubicada en las montañas de la provincia de La Cuila. Es considerada uno de los lugares más sugerentes e icónicos de la región, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La fortaleza se encuentra a una altitud de unos 1,460 metros, en un espolón rocoso con vistas al valle de abajo. Su posición estratégica ofrece una espectacular vista panorámica de las montañas circundantes y el campo abruzzassi. Construida en el siglo X, Roca Calasso era originalmente un punto de vigilancia y defensa. A lo largo de los siglos, fue restaurada y ampliada, convirtiéndose en una de las fortalezas medievales más grandes de Italia. Hoy en día, gran parte de la estructura está en ruinas, pero sus restos todavía evocan una sensación de grandeza y majestuosidad. Además de sus aspectos históricos y escénicos, visitar Roca Calasso también ofrece la oportunidad de hacer una agradable caminata. Se puede llegar a la fortaleza a través de un sendero escénico que parte del cercano pueblo de Calasso. En el camino puedes admirar panoramas, verdes praderas y una tranquila atmósfera rural. Santo Stefano di Cesanio. Es un encantador pueblo medieval ubicado en la región de Abruzzo, en la provincia de La Cuila. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Italia y atrae a visitantes con su encanto atemporal y calles empedradas. El pueblo data del siglo XIII y está rodeado de una atmósfera auténtica e intacta. Sus calles estrechas, casas de piedra y balcones floridos crean un ambiente encantador y romántico. Pasear por las calles de Santo Stefano di Cesanio es como retroceder en el tiempo y sumergirse en la historia. Desde la parte superior del pueblo, se puede disfrutar de una espectacular vista panorámica del campo circundante y las montañas de La Penino. Las colinas verdes, los campos cultivados y las montañas que se extienden en el horizonte crean un paisaje impresionante. Lago Campo Tosto. Se encuentra en los Apeninos de Abruzzo, en la provincia de La Cuila, en el Chenro de Abruzzo. Es uno de los lagos más grandes de toda la región y está situado a una altitud de aproximadamente 1,300 metros, rodeado de majestuosas montañas. El lago se formó artificialmente en la década de 1930 con la construcción de una presa en el río Bomano. Hoy en día, es una reserva natural y un lugar de gran belleza escénica. El lago Campo Tosto ofrece vistas espectaculares de aguas cristalinas rodeadas de montañas, praderas y bosques. Sus aguas son alimentadas por manantiales de montaña y el lago es conocido por su claridad y limpieza. Esto lo convierte en un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como remo, pesca o simplemente dar un paseo relajante por sus orillas. Las montañas circundantes ofrecen numerosas oportunidades para los entusiastas del senderismo y el trekking. Hay varios senderos que serpentean por la zona, brindando la oportunidad de descubrir la rica flora y fauna del lugar. Sulmona. Es una encantadora ciudad ubicada entre las montañas de los Apeninos Centrales y es famosa por su patrimonio cultural, arquitectura renacentista y su conexión con la tradición de los confetti, un dulce típico. Una de las principales atracciones de Sulmona es su centro histórico bien conservado. Las calles estrechas, las acogedoras plazas y los edificios históricos crean un ambiente encantador. Mientras paseas por las calles del Centro puedes admirar palacios renacentistas y barrocos, como el Palazzo della Nunziata, la Iglesia de Santa María della Tomba y la Catedral de San Pánfilo. La plaza principal de Sulmona es la Piazza Garribaldi, que está rodeada de cafés, restaurantes y tiendas. Otra atracción es el Museo del Arte de los Confetti, dedicado a la tradición de los confetti famosos en toda Italia. Además de estos cinco lugares fantásticos, no podemos dejar de mencionar la ciudad de Pescarrá, el pueblo de Barrea, el Parque Nacional Gran Sasso y Monti del Lalaga y la costa de Itraboki. Pescarrá es una animada ciudad costera ubicada a lo largo de la costa del Adriático. Con sus playas, vibrante vida nocturna, rica cultura y numerosas actividades al aire libre, Pescarrá es un destino popular para los turistas. La ciudad está dividida en dos partes principales, Pescarrá Chenro, ubicado a lo largo de la costa, y Pescarrá Marina, la zona del puerto que se extiende a lo largo de la costa. La playa de Pescarrá es amplia y arenosa, perfecta para relajarse, tomar el sol y darse un baño en el mar Adriático. Barrea, por otro lado, es un encantador pueblo ubicado en el interior montañoso. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Italia y está ubicado dentro del Parque Nacional Abruzzo, Lazio y Molise. El pueblo está situado a orillas del lago del mismo nombre, que es un lago artificial creado en la década de 1950 con la construcción de una presa en el río Sangro. El Chenro histórico de Barrea se caracteriza por calles empedradas, casas de piedra y una encantadora atmósfera medieval. Mientras caminas por sus calles, puedes admirar arquitectura antigua, como el Castillo Orsini, la Iglesia de San Tomás Apóstol y la Fontana del Borgo. Además, la ubicación de Barrea es estratégica para visitar otras atracciones cercanas. El Parque Nacional Gran Sasso y Monti del La Laga es una zona protegida ubicada en los apeninos centrales. El parque toma su nombre de las dos principales cadenas montañosas que lo componen, el Gran Sasso de Italia y los Monti del La Laga. El Gran Sasso es el punto más alto de los apeninos, con el pico más alto llamado Corno Grande alcanzando los 2,912 metros. El parque es famoso por su extraordinaria biodiversidad. La variedad de hábitats presentes, que incluye bosques, praderas alpinas, lagos, ríos y humedales, albergan una rica fauna y flora. Entre las especies animales que se pueden avistar se encuentran el rebeco de abruzzo, el águila real, el lobo apenino, el quebrantahuesos y el ciervo. El parque también es un punto de tránsito importante para las aves migratorias. Dentro del parque hay numerosos senderos bien marcados que permiten a los excursionistas explorar la belleza natural de los alrededores. También hay refugios de montaña y áreas de descanso para aquellos que deseen emprender caminatas de varios días. Por último, la costa de Itravokki es un tramo de costa maravilloso ubicado entre Ortona y San Salvo. Es una de las costas más encantadoras y características de todo el país. La costa toma su nombre de los Itravokki, antiguas máquinas de pesca de madera que se encuentran a lo largo de la costa. Los Itravokki son una de las principales atracciones de la zona y representan un testimonio histórico de la tradición pesquera local. Estas estructuras únicas se extienden sobre el mar y están equipadas con una red que se baja para atrapar peces. Hoy en día, muchos Travokki se han convertido en restaurantes, ofreciendo una experiencia culinaria única donde se pueden degustar especialidades de mariscos frescos con impresionantes vistas panorámicas del Adriático. Por ahora, nuestro viaje termina aquí. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Síguenos en los próximos vídeos para descubrir muchos otros destinos sugerentes y emocionantes.